¡Suscríbete al canal! Capítulo octavo. Plegaria sin respuesta. Habiendo entregado a nuestro yo menor la imagen mental de lo que deseamos obtener, nos encontraremos a veces con el problema de no saber si éste la ha referido al yo mayor. Puede ser que el yo menor resuelva obedecer la orden de transmisión que le hemos dado, o también puede decidir depositarla en su banco de memoria y olvidarse del asunto. Esto se produce por tres motivos. Primero, el yo menor puede no habernos prestado suficiente atención. Segundo, puede considerar que nuestro pedido no sea razonable. O tercero, puede sentirse inmerecedor debido a sentimientos de culpa antiguos. Max Frieden Long y la Asociación de Investigaciones de Juna descubrieron que la plegaria no surtía efecto cuando quien rezaba lo hacía sin emoción alguna al momento en que la imagen de lo pedido estaba siendo transmitida al yo mayor. Como el yo menor es el asiento de nuestras reacciones emocionales, cuando no expresa emociones de ninguna especie, le hace entusiasmo, duda, miedo o amor, ello significa que no está realizando la parte que le corresponde en la plegaria. Si está realizando la parte que le corresponde en la plegaria, si nuestro yo menor no experimenta reacción emocional alguna durante nuestra plegaria, lo más probable es que no esté prestando atención a nuestro llamado. Su atención puede estar siendo distraída por pensamientos tales como el deseo de llamar a un amigo o determinar alguna tarea inconclusa. Los miembros de Juna Research han realizado diversos experimentos para determinar la razón por la cual el yo menor se niega a veces a cooperar. En poco tiempo descubrieron que antes de resolver con exactitud aquello por lo cual se desea rezar, uno debe consultar previamente al yo menor, explicando las razones por las cuales uno estima que lo pedido es bueno y apropiado para todos aquellos a quienes concierne. Además debemos convencer a nuestro yo menor de que saldrá beneficiado de lo que uno, como yo intermedio, está pidiendo. Destensiones entonces, invitando a su yo menor a unirse en la visualización de la plegaria ya respondida y la nueva situación teniendo lugar. Observe con atención cómo reacciona su yo menor ante la nueva situación. Ciertos indicios emocionales tales como placer, alegría, miedo y preocupación marcarán su reacción. Si fuera el caso que el yo menor experimentase una reacción emocional negativa, simplemente espere con calma. En tal caso, el yo menor puede estar tratando de descubrir la razón de su propia reacción. Afortunadamente, es posible influenciar al yo menor o subconsciente mediante argumentos racionales. Para ello hay que hablarle tal como uno le hablaría a un niño pequeño, explicándole las cosas con paciencia hasta que termine por entender nuestro punto de vista. El método más sencillo para lograr esto es la utilización de un péndulo, un sistema móvil que mediante una concentración sencilla se obtienen respuestas del yo menor con absoluta facilidad y rapidez. Aquellos que han realizado esfuerzos para conocer a su yo menor se habrán dado cuenta de la gran cantidad de información que puede obtenerse sobre su manera de pensar a través de un péndulo, con preguntas que puedan ser respondidas con un sí o un no. Cuando hacemos esto, generalmente descubrimos que las reacciones de nuestro yo menor están basadas en alguna creencia y lógica anterior que bloquea su deseo de colaborar en la plegaria. He aquí un ejemplo del diálogo utilizado por experimentadores de Juna en sus esfuerzos para razonar con su yo menor. ¿Usted cree que Dios puede responder plegarias? Sí. ¿Cree usted que debemos rezarle a Dios a través de nuestro yo mayor? No. ¿Usted sabe que ambos tenemos un yo mayor? Sí. ¿Pero usted piensa que solo debemos rezarle a Dios? Sí. ¿Cree usted que esto se debe a la enseñanza que nos dieron cuando éramos niños? Sí. ¿Cree usted que para llegar a Dios tenemos que rezar a través de Jesús? Sí. ¿Puede usted establecer la diferencia entre ponerse en contacto con Jesús y con el yo mayor? Lo dudo. Por cierto, ¿qué no se puede? Todas las plegarias van dirigidas al Cristo que mora en nosotros y en quien se nos ha enseñado a creer y ese es nuestro yo mayor. ¿Compreende? Lo dudo. Permítame explicarle. A continuación se hace una vigorosa presentación para explicar el hecho de que el yo mayor no es otro que el Cristo que mora en cada uno de nosotros. Es quien recibe el mensaje telepático de la plegaria enviada por el yo menor. Se agrega además que si el yo mayor no puede responder a la plegaria, esta puede ser enviada a los yo mayores más elevados o, en último término, a Dios. Todos aquellos que hayan sido criados en la fe cristiana encontrarán que su yo menor continuó albergando creencias dogmáticas que su yo intermedio descartó hace mucho tiempo. Los hábitos mentales derivados de creencias establecidas son difíciles de cambiar y el yo menor generalmente se resiste a corregirlas, lo que le ha perjudicado profundamente. A menudo es necesario persistir durante varias sesiones de preguntas y afirmaciones para lograr que el yo menor cambie de opinión. En el esfuerzo para lograr tales cambios, los miembros de Huna Research se dieron cuenta de que el yo menor es influenciado por la palabra escrita. En consecuencia, para eliminar ideas o pensamientos inapropiados que se encuentren archivados en nuestro subconsciente, resultará útil escribir lo que uno estima debiera ser la actitud mental de nuestro subconsciente con respecto a lo que hemos pedido. Las cosas por escrito tienden a plantar una imagen detallada de lo que se desea en la mente subconsciente. Hay que comprender que existe un enorme poder en la palabra escrita o hablada, cuando uno realmente cree en lo que escribe o habla. Cualquier método que empleemos para expresar nuestro deseo, sea por escrito o oralmente, sea por medio de imágenes mentales, todo nos ayudará a centrar nuestros pensamientos en la meta deseada. Una excelente ayuda visual para reforzar formas de pensamiento es el escribir nuestro deseo en una tarjeta pequeña, manteniendo la mano para una pronta y fácil referencia. La podemos poner en el espejo del baño para verla cada mañana al levantarnos y al acostarnos. La repetición auditiva también suele producir resultados grave en cinta magnetofónica, declaraciones o afirmaciones positivas, para poder escucharla varias veces. Con ello, su yome no recibirá el impacto de su propia voz. Algunos practicantes de junta mantienen archivado un sobre que contiene declaraciones escritas de los objetivos que persiguen en su vida. Tales declaraciones están hechas en la forma habitual de la autosugestión. Por ejemplo, Estoy comiendo solo la cantidad apropiada de comida al día. Aquellos reservan determinados momentos en el día durante los cuales revisan y reflexionan sobre sus metas establecidas. Toman también nota del progreso que han experimentado. Es perfectamente posible trabajar sobre varios objetivos, aun cuando no simultáneamente, si estos se oponen entre sí. En tal caso, uno tiene que hacerse el propósito de visualizarlos por separado. Es mejor no proyectar más de una forma de pensamiento al mismo tiempo durante nuestra plegaria. Si uno desea lograr más de un objetivo, lo apropiado es utilizar plegarias separadas, dejando transcurrir cierta cantidad de tiempo entre ellas. Una vez que el objetivo haya sido alcanzado, escriba las gracias a su yo mayor en su tarjeta, hecho lo cual ya puede ponerse a trabajar para lograr el objetivo siguiente. No existen límites en cuanto al número de objetivos. Aquellas acciones que usted bajo influencia emocional pueda haber considerado pecaminosas, influenciarán negativamente a su yo menor o subconsciente. Su yo menor se sentirá avergonzado de tomar contacto con su yo mayor, por la carencia de autoestima debido al complejo de culpa. Los cajunas se referían a esta fijación o complejo de pecado como la comezón interna. La convicción del yo menor de que fue pecaminoso cierto acto que pudo no haber sucedido en la realidad. Sin embargo, una vez que tal fijación ha tenido lugar en la memoria del subconsciente, resultará sumamente difícil de erradicar. La palabra pecado tiene una connotación particularmente religiosa e implica que la relación entre Dios o el yo mayor y el hombre sea interrumpido debido al acto de pecar. Los dogmas de las religiones occidentales enseñan el concepto del pecado como un acto contra la moralidad, tanto de la iglesia como de las costumbres sociales del momento. Si uno olvida ir a misa o toma el nombre de Dios en vano, si come ciertas comidas, si olvida ciertos deberes religiosos, si bebe alcohol, si tiene actividad sexual prohibida, si apuesta o si usa cierto tipo de ropa, se peca. En Hawái, los templos de los cajunas a veces anunciaban capú o prohibición de efectuar determinada acción. Violar el capú representa una ofensa directa a los dioses del templo. Estos capú pueden ser comparados con los pecados de la tradición religiosa occidental, donde las costumbres y tendencias sociales han decretado que uno no puede hacer cosas tales como fumar, decir palabras vulgares, usar lápiz labial, jugar a los naipes o ir al cine. Los cajunas no concebían el pecado en la forma como lo definen los dogmas de las religiones occidentales. Para ellos el pecado era algo que hacía daño a alguien o a ellos mismos, cuando tal daño representaba un sentimiento de culpa. Cuando esto ocurre, se levanta una barrera entre el pecador y su yo mayor, haciendo toda comunicación imposible. El concepto juna del pecado gira alrededor del hecho de saber si un acto puede o no causar que el yo menor se sienta culpable y reduce ponerse en contacto con su yo mayor. Puede ser que el acto no sea considerado malo, una vez que la mente consciente lo ha analizado racionalmente. Sin embargo, este continuará siendo pecado para el yo menor o subconsciente, que se seguirá sintiendo avergonzado de mostrar la cara a su yo mayor. Cuando ello ocurre, la plegaria queda sin respuesta, porque las formas de pensamiento requeridas no serán proyectadas por el yo menor al yo mayor. La peor consecuencia del pecado es la fijación o complejo que desarrolla el yo menor, que le impedirá realizar la parte que, de acuerdo a la enseñanza juna, un acto es malo solo cuando representa daño a otros. Ello incluye la violencia física, el robo, el insulto u otros ataques personales. Pensamientos de odio, de codicia o de envidia hacen también daño. Nuestros malos actos perjudican a otras personas al causarles sufrimientos o pérdidas. Muchas consecuencias negativas resultan y es necesario descubrirlas. Tales consecuencias se traducen con la palabra karma. El karma no es otra cosa que la vieja máxima moral que establece que lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Los pensamientos y acciones entregarán tarde o temprano la cosecha que su sembrador merece. No se trata de una cuestión de premio y castigo, sino de consecuencias inevitables. Esta ley moral del karma es semejante a aquella otra ley que aprendemos en física. Cada acción genera una reacción opuesta, en proporción a su misma intensidad. La consecuencia natural de un acto debe ser eventualmente balanceada por otro, como compensación. Esta ley no tiene nada que ver con justicia ni con pecado, porque es simplemente una ley natural. Jesús dijo, si fuerais ciegos no tendréis pecado, pero ahora decís, puedo ver, y vuestro pecado existe. Esta misma enseñanza se encuentra en la de los cajonas. La persona que ofende a otro y se siente justificada al hacerlo, sin sentir vergüenza o sentimiento de culpa por ello, no ha pecado en el sentido en que lo entiende los cajonas. Tales acciones no causarán que su yo menor reduce tomar contacto con el yo mayor. Sus plegarias le serán respondidas, solo aquella acción que causa complejo de culpa a su yo menor será considerada pecado. Nuestros sentimientos de justicia solo podrán ser mantenidos cuando entendamos que nuestro concepto occidental del pecado debe ser revisado. El pecado debe ser determinado solo mediante una pregunta. Causa el acto en cuestión sentimientos de culpa en el yo menor, impidiéndole con ello ponerse en contacto con el yo mayor. Si la respuesta es no, la persona no ha pecado. Solo el yo intermedio puede pecar, porque hay raciocinio. Los animales matan para adorarse mutuamente sin el menor sentimiento de culpa. El yo inferior del hombre es animal y es en consecuencia incapaz de pecar. Como todos los animales, el yo menor no tiene sentido innato de lo que está bien o mal. La conciencia moral es simplemente la reacción emocional natural del yo menor, al cual se le ha dicho por medio del yo intermedio que ciertas cosas son buenas y otras malas. El yo menor recibe tales conceptos del yo intermedio, cuyo poder de racionalización le permite establecer esa diferencia. Debido a que el yo menor acepta ciegamente las decisiones del yo intermedio, termina por desarrollar fijaciones o complejos de culpa basados en las acciones de éste. Una vez que el yo intermedio ha llegado a la conclusión de que es malo y ello ha sido archivado en la memoria, el resultado será un complejo en el individuo. Existe una tendencia humana básica a aplacar al Dios en que la mayoría cree para obtener el perdón de un acto pecaminoso. En varias religiones ponerse en contacto con Dios y pedir purificación es algo que se ha transformado en elaborados rituales. Tales rituales se presume harán a un individuo puro y aceptable ante su Dios. Los dos más religiosos primitivos enseñaban que un hombre culpable de pecado debía tratar de agradar a los dioses para ganar su favor. Así como el propósito fundamental de todos era la expiación del pecado en cuestión, eventualmente se fue desarrollando la creencia de que para ser perdonado era necesario adorar y alabar a los dioses. Tribus primitivas bailaban para adorar a sus dioses, ofreciéndoles sacrificios de comida, animales e incluso seres humanos. Los altares eran erigidos precisamente en el lugar de tales sacrificios y se nombraba sacerdotes para que oficiaran en las ofrendas y las plegarias. A la larga de esos altares se derivaron los santuarios, los templos y las iglesias. La necesidad de expiación de los pecados eventualmente desarrolló la idea de lograr la salvación. Tuvo su origen en la creencia dogmática que establecía que el hombre, en su estado normal, era un ser incompleto. Había nacido en el pecado. En la India, donde no existía el concepto de la salvación, mediante la creencia de un salvador, la evolución espiritual se lograba mediante miles de encarnaciones que el individuo requería para ir saldando sus deudas kármicas. Los dogmas se fueron multiplicando a medida que las religiones ganaban terreno. La lista es larga. En Juna no se encuentran tendencias religiosas con el propósito de apaciguar dioses para ganar favores. Los cajunas conocían el secreto escondido tras el rito externo de los sacrificios y su verdadero significado. En lugar de quemar comida para agradar a los dioses, lo que hacían era ofrecer maná, la fuerza vital oculta, en el cuerpo físico, al yo mayor, para que éste a su vez produjera resultados en el plano físico. Para ello, no utilizaban templos ni santuarios. Ciertos cajunas falsos posteriormente construyeron templos de piedra lava, vanamente ofreciendo diversos sacrificios para lograr mejores resultados. Los cajunas originales no usaban altares, incienso ni ningún mecanismo de este tipo. No tenían necesidad de salvación y, en consecuencia, no creían en salvador alguno. Su concepto del pecado era simple y perfectamente manejable. Para ellos, el verdadero pecado era cualquier acción que causara un complejo en su yo menor. Los cajunas utilizaban tres palabras para descubrir el estado de desconexión del yo intermedio con el yo mayor. Causado por los sentimientos de culpa, vergüenza o miedo del yo menor. Estas eran Primero Hino Que significa herir o causar daño O también ser malvado Segundo Hala H-A-L-A Hala Que significa errar el blanco en el objeto al que apuntamos o equivocarse de sendero Y tercero H-E-W-A Que significa equivocarse o perder el sendero apropiado La palabra sendero era el símbolo o eran los símbolos para indicar la conexión existente Entre el yo menor y el yo mayor Tal símbolo se encontraba en la cristiandad y en las religiones de la India Pero con un significado decididamente menos directo y definido Todo complejo de culpa bloquea el sendero Hacia el yo mayor El símbolo cajuna para indicar paso libre hacia el Aumakoa o yo mayor Era una cuerda tirante La cuerda suelta en cambio simbolizaba paso bloqueado o complejo Cuando una persona tenía su sendero bloqueado Los cajunas llevaban a cabo un ritual de purificación llamado Kala El significado literal de Kala es estirar una cuerda o soga También significa perdonar La raíz Kala significa perteneciente Y la es sendero Y luz Este último símbolo juna para denotar al yo mayor Como hemos indicado anteriormente La traducción del código de esta frase es entonces Restaurar la luz del yo mayor Como vemos hay una significativa diferencia Entre obtener el perdón de los pecados de acuerdo al sistema de la cristiandad Y eliminar el complejo de culpa del sistema juna El cristiano afirma que sus pecados van en contra de Dios y los hombres Y que debe pedir perdón a Dios En el sistema juna no se requiere pedir perdón al yo mayor En lugar de ello el mismo individuo debe perdonarse mediante la reparación del daño Que pueda haber causado a otros Claramente el perdón solo puede provenir de la persona contra quien uno ha pecado Ya que al yo mayor no hay manera de hacerle daño Y como el yo mayor jamás corta su comunicación con el yo menor Queda en claro que es este último Quien debido a sus sentimientos de culpabilidad Causa la obstrucción del sendero de comunicación Cuando el individuo piensa que puede pecar contra Dios Al no asistir a la iglesia o al usar lenguaje grosero Establece en sí mismo una fijación o complejo de culpa Para los cajunas sin embargo es imposible pecar contra Dios El ahumakua hacerle daño a Dios es imposible Porque el hombre es demasiado pequeño y débil Como para ser capaz de dañar a su yo mayor En consecuencia los cajunas conscientes de esto No reconocían la posibilidad de pecar contra Dios Cuando se abriga sentimientos de culpabilidad por algo que uno ha hecho contra otra persona Tal culpabilidad erige una muralla con el yo mayor En el instante que tratamos de comunicarnos con este mediante la plegaria Es necesario entonces convencer al yo intermedio Que ya se han efectuado reparaciones Para que a su vez el yo menor Abandone su sentimiento de culpa Eliminando el complejo La mejor solución en este sentido Es ofrecer reparación directamente A la persona contra la cual Hemos pecado Desafortunadamente a veces es imposible ponernos en contacto con tal persona En cuyo caso Uno puede ofrecer reparación mediante actos Que reflejen bondad hacia otras personas Averiguando sobre alguien que necesite ayuda Y prestándole en forma de tiempo o dinero El estímulo físico es importante El yo menor está acostumbrado a la actividad mental Pero se le impresiona mediante el estímulo físico Provocado por la autonegación Tales como el ayuno Dejar de fumar O renunciar a algo que agrada al yo menor Lo importante es comprender que tales cosas deben realizarse Sin esperar recompensa Una vez que la mente racional o yo intermedio Se convence de que ciertas reparaciones han tenido lugar El yo menor percibirá que se ha compensado el daño causado Recuperando con ello su autoestima Y en consecuencia su disposición para ponerse en contacto con el yo mayor No se puede lograr contacto con el yo mayor Cuando se tiene rencor o odio hacia otra persona En la oración del Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores El perdonar a otros es esencial Para lograr adecuada cooperación entre nuestras mentes conscientes y subconscientes El ingrediente esencial en el arte de perdonar es la voluntad de hacerlo Tenemos que desear sinceramente el perdón Si queremos que el yo menor se libre de sus sentimientos de odio De celos, de resentimientos o de miedo Mientras continuemos albergando reacciones negativas por parte de nuestro yo menor Estaremos de hecho castigándonos a nosotros mismos Ya que para obtener resultados positivos en la técnica de plegaria Es esencial renunciar a toda condena A todo resentimiento Y a todo fastidio contra otra persona No se trata solo de ser magnánimos al perdonar En cierto sentido estamos siendo egoístas Porque aquello que deseamos para otros De hecho lo estamos deseando para nosotros mismos Estamos pensando y sintiendo nuestro deseo El perdonar a otra persona no significa necesariamente Que uno tenga que gustarle O que tenga que asociarse con ella No es posible obligarnos a que nos guste otra persona Pero es sin embargo perfectamente posible Amar a personas cuya manera de ser no nos agrada El verdadero significado del amor Es el de desear a otros salud, felicidad Y todas las bendiciones que confiere la vida Hay una forma efectiva para saber Si en realidad hemos perdonado a alguien que nos ha hecho daño Si escuchamos que algo estupendo le ha ocurrido a esa persona Y sentimos envidia u odio por ello Quedará claro que aún no hemos logrado perdonarla El odio se encuentra aún enraizado en nuestro yo menor Para erradicarlo es necesario entonces proyectar continuamente amor y buena voluntad Hasta que llegue el momento en que al pensar en la persona Nos sentimos en paz con ella También descubriremos cuán necesario saber perdonarnos A nosotros mismos Si le hemos hecho daño a alguien Pensaremos que se nos va a castigar por tal acto Los complejos de culpa afloran Hay que esforzarse en lo contrario Dios, vale decir, nuestro yo mayor No abriga enojos contra nosotros Jamás condena ni juzga y tampoco castiga Somos nosotros quienes nos castigamos mediante el pensamiento negativo Y la autocondena El resentimiento, el odio y la hostilidad Son causa de muchas enfermedades que van desde la artritis Hasta las dolencias del corazón Además de desórdenes psicosomáticos de diferentes tipos Para tener salud es indispensable Perdonarse a sí mismo y a quienes nos han hecho daño Ello no solo nos traerá paz Sino además la integración de nuestros tres yoes He aquí una simple técnica Para aprender a perdonar Aquí tenemos la mente Y digamos Perdono por completo a Mencionar el nombre de la persona XX Le libero y perdono de corazón De todo aquello conectado con la ofensa Que me causó He quedado libre Y él o ella también Y envío a todos mis deseos de salud Paz y bendición Hago esto libremente Y con todo amor Cada vez que piense en alguien que me ha hecho daño Diré La paz sea contigo Repitamos esta afirmación en el instante que el pensamiento sobre la persona Entra en nuestra mente Al hacerlo notaremos que el recuerdo negativo irá gradualmente desapareciendo de nuestra mente Cuando el yo menor recibe la información que su persona ha pecado Puede decidir el castigo mediante una enfermedad o un accidente Citemos por el ejemplo de cierto joven criado bajo estrictos conceptos religiosos Quien rehusó entrar al sacerdocio y se empleó en cambio en una fábrica de muebles Las emanaciones de las pinturas y los barnices le hicieron sentirse mal De modo que la fábrica lo transfirió al departamento de elaboración de la madera Pero allí el acerrín le produjo asma Pasó por trabajos diferentes en la fábrica En la mayoría de los cuales siempre había algo que le causaba alergia Mediante psicoterapia se pudo establecer que su yo menor o subconsciente Albergaba un profundo sentimiento de culpa por haberse negado a estudiar para el sacerdocio A pesar de haber olvidado tal acción en su yo intermedio consciente El yo menor la retuvo en su memoria como pecado Desarrollando el complejo correspondiente Como a este joven se le había enseñado que todos los pecados eran castigados por Dios Su yo menor reaccionó causándole una enfermedad en cada asignación que se le dio El psicoanalista le obligó entonces a revaluar su negativa de entrar al sacerdocio A pesar de lo cual el joven siguió convencido de que había cometido un pecado de omisión terrible Eventualmente entró a una escuela para sacerdotes Hecho lo cual todas sus enfermedades desaparecieron En el caso anteriormente citado La persona se libró del complejo solo cuando hizo lo que creía estaba bien Mientras tanto el yo intermedio como el yo menor Continuaron albergando sentimientos de culpa Ni la lógica o la razón sirvieron para eliminarlos El yo intermedio tuvo que sentirse liberado del sentimiento de culpa Antes de pretender influenciar al yo menor Los cajunas afirmaban que para eliminar la comezón interna o complejo de culpa Se precisaba A. Una combinación de lógica dirigida al consciente del paciente B. Una sugestión a su subconsciente Y C. Un estímulo físico acompañando la sugestión Al yo menor se le impresiona fácilmente con cosas tangibles Tales como el agua Que se utiliza en muchas religiones para lavar los pecados A menudo los cajunas utilizaban agua en ceremoniales Que consistían en lavar a los pacientes Administrando al mismo tiempo la sugestión que borraba los pecados Cuando vivía en Hawái Long conoció a un atractivo hawaiano Que había tenido una relación amorosa con una mujer Pese a que profesaba fidelidad a la suya Un día el hawaiano agarró un resfrío Que de pronto se transformó en fuerte gripe A pesar de estar recibiendo excelente atención médica El hombre fue gradualmente empeorando Después de haber sido informada Que su marido no vivía más de unos días La esposa desesperada recurrió a uno de los pocos cajunas Que aún quedaban en Honolulu en 1926 El viejo cajuna frotó el cuerpo del paciente Mientras entonaba suavemente un cántico Que servía para ir proyectando energía Maná Hacia su interior Para hacerle ganar vigor Después de un rato El cajuna le preguntó Si había hecho algo Que pudiera significar Daño a alguien Al comienzo Al comienzo el paciente se mantuvo En porfiado silencio Pero luego Terminó por confesar su infidelidad El cajun habló entonces con la esposa Diciéndole que su marido había pecado contra ella Como consecuencia de lo cual Estaba muriéndose La esposa montó en cólera Al comienzo Pero consciente del peligro Que enfrentaba su marido Consintió en perdonarle Cogiendo un manojo de cierta hierba verde En forma de espada Llamada ti Y una olla De agua caliente El cajuna le dijo al paciente Que debido a que su esposa A pesar de sentirse dolorida Le había perdonado Sus pecados Podían ser lavados Con el agua de la olla A continuación Roció el cuerpo del hombre Frotándolo vigorosamente Con la hierba A tiempo que describía Como el pecado Iba siendo disuelto Después de estrujar El agua de vuelta En la olla Le pidió al paciente Que observara Como esta Se llevaba el pecado Que iba cayendo Al suelo Y este Lo iba absorbiendo Hasta hacerlo desaparecer Para siempre Tuvo éxito En el tratamiento Inmediatamente Después secó el cuerpo Del paciente Afirmando que su energía Retornaba con rapidez Y que pronto Tendría apetito Comería Y dormiría Porque ya se estaba Recuperando Al despertar Hora después El hombre Pidió de comer Nuevamente Y cuando su médico Regular Llegó a visitarle Lo encontró Sentado En la cama Feliz Conversando Con su esposa Luego de examinarle Cuidadosamente El buen doctor Le preguntó A la esposa Si su marido Había visto Alguna otra clase De médico Ella movió La cabeza En señal De afirmación Y el doctor Se retiró Moviendo también La cabeza Sin poder Explicarse Lo que había Ocurrido En este ejemplo El hawaiano Había pecado Por el dolor Causado A su esposa A consecuencia De su infidelidad Para convencer A su yo Intermedio racional Que había sido Perdonado La esposa Tuvo que pronunciar Las palabras Del perdón Esto Más El estímulo físico Del lavado corporal Simbolizando El lavado Del pecado Causó Impresión Al yo menor Que a la hora De la verdad Había provocado La enfermedad Para castigar El pecado Al haberse Limpiado El pecado El complejo Desapareció Y no habiendo Necesidad De castigo El hombre Recuperó Su salud Esto no significa Que la única Manera de realizar Una plegaria Efectiva Se encontrar Un complejo De culpa Subconsciente Y eliminarlo Si la causa Principal De las plegarias Sin respuesta Es la resistencia Del yo menor A llevar a cabo Su parte Lo sensato Es entonces Convencer Al yo menor Que se han Efectuado enmiendas Para reparar El daño causado Haciéndole ver Que ya no hay razón Para avergonzarse De tomar contacto Con el yo mayor Y pedirle Que conceda Lo solicitado Así se concluye Esta serie Número 5 Del audiolibro Titulado Juna Y nosotros Nos reencontraremos En una nueva Oportunidad Para dar continuación A estos interesantes Audiolibros Paz para todos 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 Paz para todos